Para este 2021 es una figura My Cosmetic Surgery Llama y aprovecha nuestros especiales en Lipo con Transfer La señorita Quisiera operarme, no quiero esconderme Pero mi papi es muy duro y no entiende Dice que estoy buena, que así me quiere Que no tengo nada que envidiar a la otra mujer Pero los antropos mirando por ahí a otras chiquitas Ah bueno, con esos cuerpos perfectos que salen de la maquinita But my cosmetic boy, no va a pasar de hoy Me saco, me quito, me hago la Lipo Me agrando los senos y el Buri But my cosmetic boy, no va a pasar de hoy Me saco, me quito, me hago la Lipo Me agrando los senos y el Buri Buri Estoy cansada de escuchar las opiniones de la gente Quiero sentirme diferente Decidí oferarme y cambiar mi vida Y salgo nueva, dura, diva Pa' my cosmetic men fui Sí Hacerme el Brazilian Booth Lip Después de un comercial que vi Quiero una pubi redondita como la hacen allí Ahora que rica estoy con todo lo que me pongo Me siento sexy como Marilyn Monroe Gracias al consejo de Susana Pérez Esta nena tiene todo lo que quiere My cosmetic boy, no va a pasar de hoy Me saco, me quito, me hago la Lipo Me agrando los senos y el Buri My cosmetic boy, no va a pasar de hoy Me saco, me quito, me hago la Lipo Me agrando los senos y el Buri Buri Y si va a mirar a alguien, que sea mí Si va a hacérselo a alguien, que sea mí Su cuerpo lo enloquece, que sea el mío, mío Con el mami makeover que no es tanto lío Si va a mirar a alguien, que sea mí Si va a hacérselo a alguien, que sea mí Su cuerpo lo enloquece, que sea el mío, mío Con el mami makeover que no es tanto lío 3-0-5-2-6-4-9-6-36 Apúrate y llama Tres cero cinco dos seis cuatro nueve seis treinta y seis